PORQUE CA SABE SI SABE PAPA WEPA Señoras y señores ustedes son testigos GENIO LA UNIÓN DE LOS CATRACHOS HOY SI SE ARMÓ LA RUNGA MC YO CURAPA CUANDO CHEQUEA BOLACHE BAILANDO PARRANDAS TODA LA NOCHE ENTERA CON CHEGO Y CA SABE Y PILOTE EJEDA QUE VENGA TOAL MUNDO QUE VENGA LA FIESTA QUE AQUÍ NO NOS VAMOS HASTA QUE AMANEZCA QUE VENGA TOAL MUNDO QUE VENGA LA FIESTA AQUÍ NO NOS VAMOS HASTA QUE AMANEZCA OH CHUPA 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 TA SABIANDO PASIÓN PORQUE CA SABE SI SABE SILVEN SILVEN Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay. Empty production, Bolache. Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay. El Chepo, el sabor de mi tierra no hay comparación. Los catrachos a toles ponemos pasión, tambores, la danza, la selección. Yo llevo la H en el corazón, Bolache bailando parranda. Casa B con el ritmo que manda. Ey Pilo, we pa caramba, y el Chepo con toda la banda. Vamos a gozar, vamos a bailar, semana santa o en navidad. No importa cual sea tu situación, liberate con esta canción. Seisei Bay, Seisei Bay, mira a la doña Angelo mueve bien. Seisei Bay, Seisei Bay, los niños, los niños gozando también. Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay. MC Productions. Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay. Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay. Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay. Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay. Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay, Seisei Bay. Guatanequi Camsu, todo el mundo baila, el que está en la casa, los que vamos a la playa. Priquita, priquita, priquita. Priquita, priquita, priquita. ¡Wepa! Afluja la cadera. El pueblo disfruta bailando la punta, los niños se apuntan, la gente se junta, gozando todo el mundo, pasándola bien. Say, say, pay. Say, say, pay. El pueblo disfruta bailando la punta, los niños se apuntan, la gente se junta, gozando todo el mundo, pasándola bien. Say, say, pay. Say, say, pay. Say, say, pay. Y ahora, muévete y sacúdete, porque llegó el Chevo. Say, pay. 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 ¡Wepa! Say, pay. 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 Dame cadera, dame cintura, dame cadera. Dame cintura, dame cintura, dame cadera, dame cadera, dame cintura, dame cadera. Yo un genio. Se seme, se seme, se seme, se seme, se seme. Súpa, supa, supa, supa. Vámonos, vámonos, vámonos. Que sabes. ,… … … … … Gracias.